¡Sinquilo! ¡Sinquilo! ¡Batea, amigo! ¡Balco, le damos! ¡Balco, gorro! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¡Balco! ¡Balco! ¡Balco, gorro! ¡Balco! ¡Balco, gorro! ¡Suscríbete! 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 ¡Va, nega! ¡Usted es un chaylanta! ¡No pueden tener respeto a nadie! ¡A Kiko que agarre el bate! ¡Kiko, vete a batizar! ¡Ya esta fuera! ¡Yo te estoy haciendo que el piquito trae las veces... ¡Suscríbete! ¡No se cae o cae! ¡No trajeron ni que los vayamos es! ¡Hay de un rastrero! ¡Es muy bolda paqueo! ¡Donde está caro! ¡Donde está caro! ¡Vamos, venga! ¡Pues yo pon un rastrero de esos! ¡Ya! Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya entonces! ¡Ya! ¡Mándale abajo ya para que manté el otro! Dale, dale, batea ¿Quién va? ¿Quién va? No, ya lo marcó a Que no hay más nadie No hay más nadie Chiri, Chiri Chiri, no bate No bate Chiri Chiri, no bate Ya, 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 ya Chiri Ya, 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 se acabó el juego, se acabó el juego ya Ya, ya, ya No, pa' que tú tienes que ir ya Él es charlatán Pa' que hay que ir a esos charlatán Que no, ya, ya, ya Pa' que lo vea en la liga Ya, 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 ya se acabó el juego ya ya pasó el juego ya ya pasó el juego ya ganaron ya ganaron ya pasó el juego ya pasó el juego Ustedes son unos rastreros, no vayan nada Kiko, son unos rastreros. ¡Sí! ¡Pueden grabar todos ya! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Arriba! ¡Venga, venga muchachos! ¡No saluden nada, no saluden! ¡No, así! ¡Ay, jeoo! ¡Biiiil! ¡The Chams, The Chams are here! ¡The Chams are here! ¡Bien! 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 ¡Lo thepo!